Hola mis amigurumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un mini amigurumi que sé que os encantan y este la verdad es que es demasiado cute. Espero que os guste muchísimo. Los materiales que vas a necesitar son muy poquitos. Yo voy a estar utilizando lana de algodón de la marca Drops la gama Muscat en color lila con un ganchito de 2,5 milímetros. Aunque la lana está recomendada para ganchos de 3,5-4, pero queremos que el tejido quede apretadito así que usaremos una de 2,5. Una aguja lanera, un poquito de relleno que estamos usando algodón sintético, dos ojitos de plástico que los podéis bordar, hacerlos de crochet, los podéis hacer de foamy, de fieltro, como más os guste. Ya sabéis que a mí me gusta utilizar estos de plástico, también podéis utilizar ojos de seguridad que hay que ponerlos antes de cerrar la cabeza y bueno, lo que queráis. Unas tijeras, unos trocitos de fieltro un poco más oscuro que el lila que vayamos a utilizar o del color que utilicemos. Si estamos utilizando un amarillo, pues utilizaremos un amarillo o un naranja más fuerte que la lana. Y para ponerle los detallitos de fieltro usaremos silicona caliente. Y creo que eso es todo lo que necesitas, así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar por la cabeza haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, a ver, me ha quedado ahí un hilo, ahí está, 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo, nos reenganchamos y en la siguiente vuelta hacemos un aumento de puntos bajos en cada punto, ¿vale? Que son dos puntos bajos juntos en el mismo huequito. ¿Vale? Ponemos el marcador en el primer punto bajo. Y cortamos el hilo del anillo para que no moleste. Como marcador yo estoy utilizando una horquilla, que ya sabéis los que me seguís de hace tiempo que me resulta más cómodo, pero vosotros podéis utilizar cualquier tipo de marcador. ¿Vale? Y ahora ya simplemente vamos a repetir el aumento 5 veces más hasta terminar toda la vuelta. ¿Vale? Haremos un aumento en cada punto. Ahora en la siguiente vuelta hacemos un punto bajo, ponemos el marcador y en el siguiente punto haremos un aumento. Y vamos a repetir el punto bajo y el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta completa. Haremos un punto bajo en el siguiente un aumento, un punto bajo en el siguiente un aumento y así. Y ahora en las siguientes vueltas quitamos el marcador y hacemos un punto bajo, pues le vamos a poner el marcador y repetiremos el punto bajo en cada punto hasta terminar toda la vuelta. ¿Vale? Y esto lo vamos a hacer el número de vueltas que os diga aquí abajo, ¿vale? Que os voy a dejar el numerito de las vueltas que hacen falta. Y entre paréntesis tenéis el número de puntos que os quedan al terminar cada vuelta. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un punto bajo en cada punto, ¿vale? Ya hemos hecho las cinco vueltas anteriores, quitamos el marcador y en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y repetimos el punto bajo y la disminución todo alrededor hasta terminar la vuelta completa, ¿vale? Hay que repetir un punto, disminución, un punto, disminución y así hasta llegar al marcador. Cuando tengamos la vuelta anterior quitamos el marcador, este hilo lo cortamos larguito, ¿vale? Y vamos a coger relleno y vamos a ir rellenando la pieza. Muy bien. Ahora cogemos la aguja lanera y vamos a ir pasando el hilo de fuera del punto al centro. Y así vamos a ir pasando hasta dar la vuelta completa. Ahora cerramos el anillo, pasamos el hilo por dentro de los puntos del anillo, volvemos a apretar, pasamos el hilo por dentro de la pieza, volvemos a apretar y ya tenemos terminada la cabeza, ¿vale? Así que reservamos para el montaje y continuamos. Ahora, para el cuerpo empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, perdón, ¿vale? Y en la vuelta número 2 hacemos un aumento de puntos bajos, ¿vale? Que son dos puntos bajos juntos. Ponemos el marcador en el primero, cortamos el hilo del anillo y vamos a repetir el aumento en cada punto hasta terminar toda la vuelta. Vale, quitamos el marcador y en las siguientes vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo. Ponemos el marcador en el primero y repetimos un punto bajo en cada punto hasta terminar todas las vueltas que os las dejo aquí abajo. Ya tenemos las cuatro vueltas anteriores, quitamos el marcador, estiramos este hilo, lo cortamos, lo sacamos, metemos la aguja en la anera, ¿vale? y vamos a formar un anillo pero no lo vamos a cerrar. Pasaremos el hilo de fuera al centro del punto por todos los puntos hasta dar la vuelta completa. Y ahora vamos a cerrar un poquito, ¿vale? y a rellenar el cuerpo. Cogemos el relleno, lo metemos, lo metemos, ¿vale? y cerramos un poco. Metemos un poquito más para que se quede bien relleno y cerramos, ¿vale? Así está que esté bien relleno. Yo creo que este está perfectamente relleno, me voy a ayudar con un boli para que quede bien dentro. Ahí ya tenemos el cuerpito cerrado. Pasamos el hilo por dentro de los puntos del anillo. Se me ha salido la aguja, un momentín. ¿Vale? Y volvemos a pasar así. Listo. Ya tenemos el cuerpito terminado. Y ahora vamos a por el montaje. Vale, y ahora vamos a coger en la cabeza y el cuerpecito. Cortamos el hilo del cuerpo, que ya no lo vamos a necesitar. A ver que tiro el hilo. Vale, y ahora vamos a coger el cuerpo, el hilo de la cabeza y vamos a unirlo con el cuerpo. Vale, ya hemos dado la vuelta completa, hacemos un nudo y perdemos el hilo por dentro del cuerpo o de la cabeza. Y cortamos. Vale, y ya tenemos el cuerpecito y la cabeza unidos, que es básicamente todo el amigurumi. Ahora vamos a por los detallitos en fieltro y los ojos. Vale, ahora vamos a coger un trocito de fieltro y le vamos a hacer las alitas, que básicamente vamos a hacer así. Lo hago un poco así, a mano alzada, tampoco hace falta que quede exacto. Si lo hacemos así por la mitad, pues quedan las dos iguales. Vale, vale, y bueno, pues básicamente ya estarían. Vale, pero podéis hacer la forma del ala como vosotros queráis. Vale, esto quedaría así y apenas se van a notar. Entonces podéis hacerla como más os guste. Vale, luego igualamos un poquito y ya está. Vale, parece un picote, ¿no? Bueno, más o menos. Y para las orejas simplemente cogemos una esquina del sobrante mismo y hacemos un triángulo. ¿Vale? Y del otro lado igual. Un triángulo así pequeño. ¿Vale? Vale, pues ahora vamos a coger y le vamos a ir pegando poco a poco todos los detallitos con silicona caliente. Ponemos en el medio de las alas un poquito de silicona y se las pegamos. Vale, con las orejitas vamos a hacer así. Vamos a ponerle un poquito de silicona aquí en la punta y la vamos a pegar con la otra punta ¿Vale? Para que tome forma la oreja. ¿Vale? Y ahora voy a coger unas pinzas para no quemarme porque al final acabo quemándome como siempre. Y le ponemos un poquito de silicona. A ver, voy a pasar la pistola aquí a este lado. Le pongo la base un poquito de silicona y le pegamos la orejita aquí en la cabeza. ¿Vale? Yo sé y lo sé que me lo decís mucho que os gustan los detallitos en todo de crochet. Pero comprender que esto es bastante más rápido que tejerlo y claro yo tengo muchos pedidos entonces pues no doy abasto y cuando hago detallitos como este que es para regalar pues los hago lo más rápido posible para que no me cuesten mucho tiempo ¿Vale? Porque este es un pedido para regalar o sea me han hecho un pedido y voy a regalarles este amigurumi como detallito y como es un regalo pues tengo que buscar cosas facilitas y rápidas para que no me cuesten ni mucho dinero obviamente es un regalo ni mucho tiempo porque no lo tengo y el cliente de esta manera queda contento ¿Vale? Porque es un regalo y por eso os comparto este tipo de ideas ¿Vale? Para que vosotros hagáis lo mismo y podáis hacerle regalitos a vuestros clientes familiares amigos o lo que queráis y que no os cueste mucho porque si os cuesta mucho dinero o mucho material pues obviamente no lo podemos ir regalando ¿Vale? ya le hemos pegado las orejitas las alitas y ahora vamos a pegarle los ojos vamos a pegar aquí abajo en la parte baja de la cabeza ahí ¿Vale? más o menos estaría pues si esta es la vuelta número uno la dos la tres la cuatro la cinco pues estaría entre las seis y las siete ¿Vale? el ojo que no suelo deciros donde os pongo los ojos porque porque creo que cada migurumi tiene que ser único y podéis vosotros pegarle los ojos donde más os guste si os gusta más arriba más arriba y si os gusta más juntos más separados ¿Vale? como vosotros queráis ponerle los ojitos ¿Vale? ya casi lo tenemos los ojos ya están en el sitio ¿Vale? ahora para los pies que van a ser dos cositas chiquitas obviamente los piecitos de un murciélago muy pequeñito vamos a coger el ganchito vamos a apoyar más o menos el migurumi en la mesa y vamos a ver donde los queremos colocar yo le voy a poner uno aquí ¿Vale? meto el gancho cojo un hilito corto de los sobrantes de que nos hayan sobrado del cuerpo o de la cabeza por ejemplo ¿Vale? y le paso así como si fuera ponerle pelo a un migurumi igual y hacemos así ¿Vale? quedaría ahí obviamente no es todo y ahora cogemos y cortamos le pondríamos el piececito que tan siquiera sería dos pelitos ¿Vale? y haremos lo mismo en el otro lado y ahora ya como detallito final le vamos a poner rubor rosita en las mejillas voy a coger un rubor más fuerte porque este es muy clarito y apenas se ve ¿Vale? tengo uno más fuerte que se ve que hay y este sí que se ve mejor ¿Vale? le ponemos ahí un poquito de rubor debajo del ojo bueno lo que serían las mejillas y listo bueno y ya tendríamos terminado nuestro migurumi miniatura es un mini murciélago obviamente como podéis ver y ya como os he dicho es para regalar en un pedido así que voy a ponerle el llaverito y lo empacamos con todo el pedido y ya estaría ¿Vale? espero que os guste mucho que os animéis a hacer los vuestros y que hayáis disfrutado mucho el vídeo conmigo si ha sido así no olvides dejarme tu like y un comentario y si aún no lo estás me gustaría que te suscribieras activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y si quieres dejarme algún mensajito te recomiendo que me lo dejes por Instagram que es por donde antes contestamos los mensajes así que nada muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo nos vemos en el siguiente adiós adiós Gracias.